Hola, soy Jorge González del Arco, del blog desde alicante.com y en este vídeo voy a hablarte sobre Google Plus, la red social, o Google Plus o Google Más, la red social de Google. Bueno, te voy a dar un consejo sobre por qué deberías usar Google Plus si tienes una página web o blog. Aunque hay muchísimas razones para usar Google Plus, te voy a dar sobre todo una. Bueno, como sabrás, si tienes una web o blog, cuando publicas un nuevo post, un nuevo artículo en el blog, o una nueva página web, dentro de tu página web, una nueva sección, es muy importante que Google te indexe. ¿Qué quiere decir? Pues que Google se dé cuenta que has publicado contenido nuevo para que lo tenga en cuenta, en el caso de que alguien haga búsquedas, muestre tu resultado. Lo primero que debería hacer Google es indexarte. Bueno, hay varias formas de hacerlo, usando un sitemap o usando herramientas que le digan a Google que has publicado contenido nuevo, pero una forma muy sencilla es publicarlo en Google Plus como enlace. Bueno, ya te digo, lo primero sería abrirte una cuenta Google Plus, que si tienes un Gmail tienes una cuenta Google Plus porque Google te obliga. Y nada, simplemente en tu perfil de Google Plus le das a compartir, pero no le das a compartir estado, dale a compartir enlace. ¿Vale? Puedes compartir estado, fotos, vídeos, enlace, varias cosas, varios tipos de contenidos, pues dale a enlace, le das a compartir enlace, copias la URL o enlace de tu nuevo post del blog, lo compartes en Google Plus y listo. De esa forma, aunque bueno, esto no se sabe nunca a ciencia cierta lo que hace Google, pero por mi experiencia te digo que sí que te indexa enseguida. O sea, Google se entera que tienes contenido nuevo porque tienes una nueva URL que publicas en Google Plus y entonces como normalmente la gente interactúa con ella, pues Google se entera. Otra forma, lo que te estoy comentando, de que se entera la gente es publicar esa URL como enlace en comunidades de Google Plus. Las comunidades de Google Plus son como los grupos de Facebook o los grupos de LinkedIn y son grupos de personas dentro de Google Plus que les atrae una determinada temática, ¿no? Pues a lo mejor un grupo sobre fútbol, un grupo sobre aves, en fin, sobre esas temáticas. Pues yo te recomiendo que te entres dentro de la comunidad de Google Plus que sean similares a la temática de tu blog y compartas ahí, pero como enlace, te repito, como enlace, no como estado, compartas ahí la URL de tu blog, del nuevo artículo de tu blog, porque seguro que ahí vas a conseguir más uno, shares, comparticiones, comentarios y de esa forma, aparte de que se entere Google y te indexe, Google, si todo esto de compartirlo, deberías hacerlo en cuanto publiques el contenido de tu blog, a los 2 minutos, compártelo en Google Plus, a los 5 minutos, a los 10 minutos, en fin, en poco tiempo compártelo, porque Google te va a indexar y luego si lo compartes en grupos, en tu perfil de Google Plus, tienes una audiencia importante, van a darle a más uno, van a comentar y Google va a ver que es contenido fresco, nuevo, lo va a indexar y si encima la gente interactúa en Google Plus va a pensar que es contenido de calidad, porque probablemente lo tenga en cuenta para los resultados de búsqueda en el buscador de Google, ¿vale? Bueno, espero que tengan bien gustos los consejos de Google Plus y nos vemos muy pronto. Un abrazo.